Y es que yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando Al ver el mundo yo me asusto, por todas las injusticias que se están dando Canto por un mundo mejor, para el productor y para el trabajador Canto por un mundo mejor, para la productora y la trabajadora Un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes Con disiones laborales adecuadas, con un salario que nos permita vivir con mi vida Con disiones laborales adecuadas, que entre hombres y mujeres haya más igualdad Que si vamos caminando más unidos que nunca, por el comercio justo la gente se apunta Y vamos poniendo el comercio justo de moda, y va creciendo el movimiento porque al mundo le incomoda Me incomoda la desigualdad, la explotación infantil y una vida sin dignidad Me incomoda la desigualdad, la explotación infantil y una vida sin dignidad Y es que yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando Al ver el mundo yo me asusto, por todas las injusticias que se están dando Canto por un mundo mejor, para el productor y para el trabajador Canto por un mundo mejor, para la productora y la trabajadora Desde el punto de vista del consumidor, el comercio justo al producto le da valor Relaciones comerciales justas, la gente se apunta y vamos caminando más unidos que nunca Ahora más que nunca el campo necesita, para la juventud Yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando Al ver el mundo yo me asusto, por todas las injusticias que se están dando Canto por un mundo mejor, para el productor y para el trabajador Canto por un mundo mejor, para la productora y la trabajadora Canto por un mundo mejor, para el productor y para el trabajador Canto por un mundo mejor, para la productora y la trabajadora